Jan Ferrari, actual administrador de Universitario de Deportes, habló sobre la actual situación del cuadro merengue. Universitario de Deportes no pudo conseguir el objetivo principal en este año, sin embargo, logró la clasificación en un torneo internacional como la Copa Sudamericana. Pese a ello, la directiva merengue ha mostrado su disconformidad con los resultados deportivos, señalando que existieron algunos puntos de quiebre en el club. Así lo dio a conocer el administrador del elenco de AT, Jan Ferrari, quien habló sobre el presidente de la institución y cómo se viene trabajando en las renovaciones. En diálogo con Willats, el directivo del equipo Crema habló sobre la actual situación del club, revelando el por qué no se pudo lograr dicho objetivo. Nosotros no tenemos la billetera de alianza, además aseguró que en la institución vienen trabajando y haciendo muchas gestiones. En relación al plano deportivo, Ferrari señaló que el equipo dejó escapar muchos resultados, los cuales terminaron costándoles el título. Han pasado muchas cosas en el año, creo que ya es repetitivo lo que nos ha ido pasando. Lo cierto es que hubo partidos que teníamos que sacar resultados, pero no se dio. Asimismo, sostuvo que siempre es bueno que la U esté presente en torneos internacionales, pero eso no va a maquillar que no se logre el objetivo, que era salir campeón. Nosotros ya estamos trabajando para lo que será el próximo año. Por otro lado, el administrador de universitarios se refirió a las renovaciones que se realizarán en el plantel. Entre ellas, se encuentra la de Jorge Murrugarra, futbolista con el que esperan seguir contando en la próxima campaña. Está claro que nosotros queremos seguir contando con Murrugarra. Ya las negociaciones las está haciendo Manuel Barreto con los representantes de futbolistas. En el caso puntual de Murrugarra, esperamos contar con él en la próxima temporada. Bien amigos de Crack de Futbol, nos vemos en una próxima edición con más contenido.